Así es compañeros, bajo un ardiente sol estamos en Patuca 3, el proyecto hidroeléctrico que avanza de forma muy significativa. Estoy con la abogada Claudia Aguilarias, directora ejecutiva de la WEPER. Y estamos precisamente en el monolito número 11, 9, monolito 9. ¿Qué significa monolito? Que es una parte ya concluida, aquí es donde va a quedar la altura de la represa. Estamos hablando de 57 metros, bueno es la primera vez que nos subimos por aquí abogada. 57 metros es una gran altura de la represa, buenas tardes. Buenas, gracias Nelson por su visita, la verdad que sí, estamos muy contentos de que estamos hoy. Ya podemos decir que estamos en el primer monolito que está totalmente concluido, es el monolito número 9. Tenemos dividido la construcción en 11 monolitos, el 9 es el que está totalmente concluido. Tenemos hacia atrás, podemos ver que está el monolito número 1, que solo le falta un metro para llegar a su máxima altura. El monolito 1 es aquel que está allá, ¿no? Como que está allá. Está allá, aparte ya, pero un metro le falta nada más. Un metro, y el número 2 le falta 8 metros para llegar a su conclusión. Bueno, la idea, pues la planificación que tenemos es concluir la parte de obra civil, los 11 monolitos para agosto de este año. Agosto de este año. Bueno, mientras tanto, se quiere estar trabajando fuerte. Hay que decir que, bueno, estamos haciendo visitas trimestrales para hacer una valoración del proyecto. Como hemos venido trabajando de manera conjunta, podemos observar el cambio drástico, pues, de lo que se miraba en septiembre del año pasado, lo que tenemos hoy día ya en obra civil. También contenta de compartirles que en febrero de este año, próximo mes, está planificada ir a hacer la prueba de la recepción de la primera turbina, ¿verdad? Que estaría llegando a Honduras en el mes de abril. Estamos hablando de días apenas para que venga la primera turbina. Pues, cuestión de meses. Hacemos la prueba en China, en la que va a participar personal de NET, personas de la supervisión, y una vez aceptada, la turbina es embarcada, y en abril empieza a llegar para empezar a colocarla. Bueno, aquí hay gente de Sinoidro, está también de Patuca 3, el ingeniero Álvaro Ramírez, está Mr. San, que es el representante de Sinoidro aquí en el proyecto, para ver si quiere darnos aquí algunas palabras, y que nos sirva aquí de traductora la abogada Claudia Aguilar. Mr. San, ¿qué tal? ¿Contento con el avance de la obra hasta ahora? Aproximadamente, ahorita hemos llegado como unos 60% aquí. 60%? Aquí donde estamos, está terminado este monolito. ¿Qué le puede decir a los que nos están viendo y que están pendientes de esta obra? Se dice que podemos conseguir esta obra hasta ahorita, por la ayuda de ella, del señor de ella, y de su empresa. Bueno, gracias. Aquí la gente de Sinoidro está trabajando de la mano con WEPER, que evidentemente el gobierno está apostando a esta obra, y evidentemente va a estar concluida antes de que concluya el mandato. Entiendo que es así, ¿o? Exactamente, ese es el compromiso que hemos adoptado nosotros como unidad y el gerente general de la empresa Naciones de Energía Eléctrica, con el señor presidente, de que esta obra va a estar concluida para antes de finalización del gobierno. Bueno, desde la parte más alta de lo que será la represa hidroeléctrica Patuca 3, con ustedes compañeros, un gusto saludarlos desde este sector del país. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.